El presidente Peña Nieto recibió ayer el tercer informe de avances sobre el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. La recepción del documento se realizó durante un encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el secretario general del Organismo Internacional, José Ángel Gurría. La presidencia de la República indicó que el informe destaca la transparencia en las contrataciones, la competencia en las licitaciones y la simplificación de los procesos relacionados con la construcción de la nueva terminal aérea que se construye en Texcoco. El tercer informe de avances sobre el desarrollo del NAIM se entrega al presidente Peña Nieto en el momento en el que se desarrolla la consulta sobre el mismo, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y que impulsó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Durante el encuentro entre Peña Nieto y Gurría, el presidente mexicano reconoció el apoyo y acompañamiento de la OCDE para el diseño e implementación de las reformas estructurales, como parte del Acuerdo Marco de Cooperación firmado en 2014. El presidente dijo que el organismo internacional es un aliado estratégico para el mejoramiento de las políticas públicas puestas en marcha en México. Como parte de esto, Peña Nieto se refirió al informe Bases Sólidas para la Calidad y Equidad en las Escuelas de México, elaborado también por la OCDE, en el que se presentan algunos avances importantes de la Reforma Educativa. Se destacó el Servicio Profesional Docente, que asegura que ingresen y permanezcan los mejores maestros en el sistema educativo, y los avances en materia de equidad educativa. Por la continuidad en Kuaitetlán y Skygy, a 36 días de concluir su mandato, el presidente Peña Nieto se pronunció por dar continuidad, pese a los cambios de gobierno, a las obras de infraestructura que desarrolla el país, pues, dijo, son en beneficio de los mexicanos. Al entregar el túnel emisor Poniente II, el túnel Canal General y el embovedamiento del Río de los Remedios que tuvieron una inversión de 6.600 millones de pesos, enfatizó la importancia de que haya continuidad en obras de gran infraestructura que tienen carácter transeccional. Sin hacer referencia a la obra del nuevo aeropuerto, el presidente Peña dijo que los compromisos cumplidos han sido de visa de su gestión, el Universal Barra Excelsior.